Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística Vamos a continuar con el hermano Colmenares Recordemos que estamos en un momento espectacular Realmente a nivel de liga A nivel de puntos, a nivel de competición Vamos actualmente primeros en 16 puntos del segundo En lo cual vamos, pues literalmente volando O sea, vamos sumamente bien Y bueno, vamos a ver que tal se nos da hoy Realmente son 28 partidos, creo si no me equivoco Por lo tanto nos queda a nosotros para jugar 6 18 puntos en juego Y la diferencia con respecto al Deportivo Tachira Es de 16, que quiere decir con esto Que bueno, vamos a simular Y aún simulando Muy mal tiene que salir todo Para que no ganemos el título Así que bueno, con esta situación Vamos a ver un segundito Solamente si tenemos el mejor onces titular Tiendo en cuenta las bajas y tal Que en este caso nos falta el lateral derecho Y vale, ahora si que estamos Vamos a simular los partidos Realmente yo creo que podría ser El final de la El final de la El final de la temporada Bueno, siguen siendo 13 puntos de diferencia No pasa nada Apunta al título de liga Vamos a ver si ha vuelto algunos titulares Que efectivamente no ha vuelto ninguno de los titulares Vamos contra el Zulia Que vamos a simular también A lo mejor perdemos Ah no, mira, vamos ganando Con una expulsión Dos expulsiones Que mal Y ahora si hemos ganado Ahí estamos Pues título conseguido Perfecto, pues hemos ganado la liga Muy bien hecho La verdad, una liga tranquila Una liga la verdad que no hemos dominado desde principio a fin Las cosas como son Y con esto pues ya estaría Ahora si que lo que yo quisiera Es simplemente llegar hasta el final de la competición Ya un poco Pues bueno A ver ya simplemente por curiosidad De aspectos como Quien gana el balón de oro Por ejemplo Cositas más secundarias Pero bueno Que vamos a verlo Y ponemos fin al La verdad al temporadón Al temporadón Tal cual Así que bueno Nada, nada más duramos Nada Porque son 28 Llegamos ya 25 O sea que Joder, bueno Si me paran de sacar tarjetas Estaría bien La verdad O sea Como idea Como Como idea general Lo vería yo Lo veo positivo Paren de expulsarme a la gente O sea Joder Tengo Bueno Voy a jugar con un Con el lateral derecho Que es el central Es lo que hay Y ahora si gano No me jodas Bueno Ahora si hemos ganado increíble Incluso fuera de casa Tremendo Tremebundo Vale Pues vuelve además el central Y ya está Vale Pues nada Quiero que quedan dos partidos únicamente Y cerramos esta etapa Y con esto pues bueno Vamos a empezar Hostia Vaya hostia Acabo de darle aquí algo Vamos a empezar nueva etapa La nueva etapa No tengo yo el todo claro Donde jugar Porque me dijisteis Bueno Creo recordar que la última vez Que me dijisteis Perú Creo Pero bueno Ahora vamos a mirar Eh Si que ahora creo que sería Momento de liga más larga Yo creo que sería Momento de liga más larga No digo nivel Brasil Porque en Brasil Hay como 18 títulos diferentes O sea Lo de Brasil es una Rompedura de cabeza La verdad Eh No sé si algo de selecciones A lo mejor podría ser Algo fresco como una selección Lo que pasa es que una selección Va a consumir muchos bugs Pero podría ser una selección Podría ser una selección Ahora miramos No sé Ahora vamos a hacer Vamos a hacer trabajo Bahrein en Asia Ahora vamos a hacer trabajo De investigación Vale Entonces bueno No vamos a jugar la segunda temporada Simplemente quería saber un poco A ver como quedaba todo esto Y ya está Vale Vale Fuera Bueno estos jugadores Que se nos jubilan Que ya me da bastante igual La verdad Venga Fuera Vale Vale Pues vamos a mirar Nueva Aventura En el museo Pues entiendo yo Que ya deben estar Los nuevos trofeos Los nuevos títulos Eh ¿Creéis que es momento Eurocopa? Quiero decir En la vida real Se está jugando Bueno en la vida real Se está jugando La Eurocopa Y la Copa América Disputamos uno de los dos Lo que pasa es que me va a costar Un montón de bugs Creo A ver A ver Esto bórralo Fuera Protatapack Si seguimos Vale La máxima A ver Vamos a mirar un momento Vamos a A mirar esto un segundo Podríamos ir a por Europa O América Yo uno de los dos Yo creo que lo podríamos disputar A ver América el norte Claro Tiene a México 42 Vamos a Me lo voy a gastar Si 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 Vamos a por una selección Vamos a por una selección Vale Paraguay tiene más media que México 8-8-8 Paraguay tiene más media que México Que cojones Bueno Hostia Paraguay está al nivel de México Yo pensaba que México era más Potente La verdad Vamos a ver Europa Hostia Europa es más caro Europa es más caro Hostia Francia por encima de Portugal por encima de Francia Coño Eso no me lo esperaba yo Eso no me esperaba para nada Vamos a Vamos con América Vamos con América Si me cojo una de estas Me cojo la mejor Os lo digo ya O sea Os lo digo así Me cojo la mejor de todas Ya sea Brasil o Argentina Hostia Es que el ataque de Brasil Es mucho más potente A lo mejor me cojo Brasil ¿Cuánto es? 54 Es un 1-3-7 Me voy a coger Brasil Tío Me voy a coger Brasil Me hace ilusión además Me voy a coger Brasil Chavales Uy Perdón Me voy a coger Brasil Me hace ilusión Vale Brasil Vale Vinicius Junior Neymar Hostia Tenimar Hostia es verdad Vamos a Bueno si 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 Me hace ilusión chavales Es lo que hay Me hace ilusión Vale Ya sé que muchos dirán No Egalo Haberte cogido A Añadir el país Tipo Colombia Paraguay Lo que sé Venezuela No sé qué Y el otro Me hace ilusión Brasil Tío No sé Me hace ilusión Vale Bueno amistosos Que lo vamos a saltar Amistosos lo vamos a simular Así tal cual os lo Así tal cual os lo Os lo digo Vale No quiero saber nada de amistosos O sea saltamos y ya está Vamos a ir leyendo Comentarios Dame un segundo Que voy a responder un whatsapp Segundo Dame un segundo A las 10 Dame un segundo Tengo que mirar alguna cosa En un calendario Vale A las 10 Estoy Vale Ya está Listo Vale Bueno amistosos Amistosos contra Chile No voy a jugar ni un amistoso Os lo digo ya Cuando vas a quedar En un club en world Cuando vayamos a por Lo he dicho 34.000 veces Cuando vayamos a por Los títulos de Cuando vayamos a por Los títulos de La liga española Incluido Divisiones inferiores A por esos O sea ahí lo creamos Lo creamos A la última división De todas Y ahí empezaremos Cristiano Ronaldo Cuesta 1,7 millones Pues fíjate 1,7 No me llegaba Ni a una pierna Ni a una pierna Me llegaba Si el escudo De la angostura Te parece el del Persemen Ve a conocer El Perú Saint Germain De Perú Obviamente Se llama Perú Saint Germain Se llama Perú Saint Germain J19 pidiendo A jubilado Que se retire Youtube Está en clase mundial La dificultad Muy difícil Bueno Desde hace tiempo Lo jugamos A la máxima dificultad Que el juego Permite En líneas generales Digo en líneas generales Porque ha sido siempre Excepto en una liga Hemos conseguido El objetivo Menos en una liga Bueno en una liga También en la liga Esa También conseguimos El objetivo Pero hostia Eso fue durísimo Pero bien Tampoco es que sea Tan difícil Una vez tienes La No sé La mecánica Buen vídeo Acá dormido Si la verdad es que En el vídeo de ayer Estaba un poco dormido Totalmente Eso fue porque Tuve que Tuve que grabarlo Después de comer Y me Y me entró Un sueño Tío Un sueño Lo que pasa es que Yo soy bobo Porque me entra ese sueño Me acuesto a una cama Para intentar dormir Y no me duermo Dormir nada 10 minutos 15 minutos O sea no estoy Teniendo nada que una siesta De dos horas 10-15 minutos No me duermo No me duermo Es tremendo Es durísimo No sé Pero luego estoy como zombie O sea es tremendo No me pasa siempre Pero a veces me pasa Así que bueno Posso En Anichi Deberías borrar Este joven promes Ya Ya que Te lo paso Una nueva actualizada ¿Me pasas una nueva actualizada? ¿Por dónde me la has pasado? ¿Por dónde me la has pasado? Voy a hablar de los típicos escudos De todos los clubes Que a nivel global Equiparon Bueno esto A mí con Brasil Me gustaría jugar Uy Tenemos un lesionado Sí Tenemos un lesionado Tenemos un central Central, central Hostia no Aquí hay un central Eh ¿Qué voy a decir? Ah que con Brasil Vamos a intentar ganarlo Todo lo que podemos ganar con ellos ¿Vale? Con todo Es decir no sé La Copa América Vamos a intentar ganar La finalísima Vamos a intentar ganar Pues todo la verdad O sea El mundial Lo podemos intentar Con el mundial también Podemos intentarlo Pero bueno A ver Mi objetivo principal Número uno Os lo digo ya Es la Copa América Es mi objetivo número uno Ya si luego Puede venir por el camino Pues yo que sé La finalísima Puede venir por el camino La Pues todo lo que sea eso Pues bienvenido Rechazamos ofertas Venga Temporada dos Copa América Pues esto ya Ahora sí Venga Ahora sí que esto ya Entramos aquí en En situación Vale Amistosos Como siempre os digo Fuera No jugamos ninguno Saltamos amistosos No me interesa Luego ya Después de los amistosos Empezaremos a mirar Como la formación Que usaremos Y todo eso Vale Eso lo miramos Antes del primer partido Oficial de la temporada Pero mientras Han amistosos Me interesa poco Juega en clase mundial Se dan muchas tarjetas Hostia La dificultad del juego También afecta las tarjetas Yo pensé que O sea A ver Yo que sé Puede ser No digo yo que no Pero Así concho Pero No sé por qué En mi cabeza Bueno lo único En lo que afectaba Realmente era En Pues en La dificultad del rival Es decir Que la IA es mejor O es peor O tiene más cinemáticas El rival Menos Y las cinemáticas Tengas tú Son más Menos difíciles Me explico Y un poco más Por ahí Amistoso contra Haití Nada Al final Deje chetados Hermanos colmenales Deportivo Petare Y luego ganan el mundial Y la Copa América Con Venezuela Hostia No jodas Con Venezuela Brutal Yo creo que La próxima liga Sería Albania Tiene todos los trofeos En la sala de trofeos Pues Albania Podría haber sido interesante Lo que pasa es que Queríamos Yo que sé En la vida real Estamos aquí con la Eurocopa Estamos en la vida real Con la Copa América Pues me apetecía Uno de ellos Uno de esos Me explico Ojo Tenemos sorteo De la Copa América Estamos en Estamos en el grupo B Con Argentina Oye que nos acaba de tocar Argentina En el grupo B Con nosotros Ha sido mala suerte ¿Verdad? Entiendo que es mala suerte Entiendo yo que es mala suerte ¿A qué cuentas se clasifican? ¿Dos? ¿De cada grupo? ¿Tres? ¿De cada grupo? Hostia Dios Es que Grupo Ecuador Uruguay Colombia Chile Venezuela Ya sé que la pregunta Que voy a hacer Va a ser a lo mejor Un poco salseante Pero en el grupo A ¿Cómo deberían quedar Por orden de favoritos A menos favoritos? Entiendo yo que Uruguay primero Segunda Colombia Tercera Chile Cuarto Ecuador Quinto Venezuela ¿No? Entiendo Y en el grupo B Argentina primero Entiendo Brasil segundo Aunque aquí tengo dudas Pero a lo mejor va por ahí Luego que sería Perú O Paraguay No sé Aquí ya tengo dudas Bolivia sería la última Es que aquí ya tengo Entre los tres últimos Tengo dudas La verdad Aquí yo no lo sé Vale pues aquí ya empieza Aquí lo Lo bueno Vamos a mirar un poco Las medias Tienes 2-2-2 2-2-2 70 y algo 70 y algo Y 70 y bajos 2-2-2 Tiene Y nosotros tenemos 3-5-5 Nosotros somos lo más fuerte Estamos por encima de Argentina A nivel de media No yo se retira Vale pues ahora sí que empezará Bueno que empezará Que toca aquí ver el tema De la formación Y eso Es el momento Realmente Es el momento Con un 4-3-3 Tenemos 3-5-5 3-5-5 Muy similar A ver sí que es verdad Que ver así con Es bueno que Sí No sé Dejamos la formación De Brasil La base Hostia pero es que Tengo a Neymar de medio centro Neymar puede jugar aquí Es que tengo a Neymar de medio centro ¿Por qué coño Tengo a Alisson de suplente? Hostia es que Se me pasa Es que no Y Casemiro Espérate tío Aquí hay que tocar O sea esto es una mierda Esto es una mierda A ver Para empezar Esto hay que colocarlo Esto hay que colocarlo Esto es durísimo Un momento Que el segundo Me está aquí Y quiere que me echen Esto hay que colocarlo Bueno 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 Esto es un desastre A ver un momento ¿Qué delanteros tengo? Tengo un delantero Voy a colocar primero Los jugadores que tengo Por posición tío Porque me estoy poniendo loco Extremo izquierdo Extremo derecho Y otro extremo izquierdo Vale Ponte así Ponte aquí Vale Luego Vale De delanteros Tengo dos Con un delantero Me es suficiente Gabriel Perfecto Un extremo Izquierdo Me es suficiente Vale va a ser Gabriel Martinelli Luego extremo derecho Solo tengo uno Así que es el que hay Que eres tú Vale Luego medio centros Tengo este M.O. Tengo este M.O. Tengo Ya está Yo tengo dos M.O. Vale Dos M.O. Con un M.O. Yo creo que es suficiente Con uno yo diría De primeras que es suficiente M.D. Tenemos Este M.D. Este M.D. Este M.D. Vale Tengo 34 M.D. Es durísimo esto Con un M.D. Es más que suficiente Pues el que más M.D. Tiene es Guimaraes Así que Guimaraes Para adentro Pum Vale Centrales Con centrales 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 Tengo un M.O. 84 Y otro M.O. 84 Pues entre Gabriel Y el Entre Gabriel Y el otro Me da bastante igual Así que Me da igual Este mismo Pum Para adentro Vale Un lateral izquierdo Y un derecho Coño Para cambiar esto Hostia No hay laterales Vale No hay laterales Tengo algún central Que juegue lateral No No Pues no hay laterales Meteré a Bremer En plan lateral No sé No tengo laterales No hay laterales Chavales Es lo que hay Vale Pues Bremer Será Lateral O algo así No sé Jugaré con un central De lateral Es lo que hay Vale Un portero Que sé Este es el que tengo ¿No? El único portero Suplente Que tengo Y Luego estoy dejando Fuera Que jugador Con más media A Fabinho Pues mete a Fabinho Bueno Pues esto es un poco La idea Vale Pues este va a ser Un poco la idea No tengo laterales Suplentes Cuidado con eso No tengo laterales Suplentes Es duro eso Vale Lo que vamos a hacer No nos vamos a estrenar hoy Vale Pero vamos a tener Leer comentarios Y dejamos listos Modo Angos PSG Activado Modo Risa Falsa ¿Qué pasa? Chinggüencha Sinvergüencha Vaya mierda 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 Vaya mierda Y con todas las letras Agobo ¿Cuántos puntos Te lleva El deportivo De Thatcher Agobo A 6 goles Los llevo Ya tío No sé por qué Cogí la manía De decir goles No sé por qué Cada día Cambia de setup Lo cual es cool Te imaginas Todo en Coloma En verdad Esto es el mismo sitio Te imaginas Hay un país Que se llama Kiribati 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 Hay un sitio Que se llama Kiribati Hermanos Colmenares Es el Atlético Madrid Muchas expulsiones Algunos partidos O siempre No he entendido Kiribati Kiribati Hay un sitio Que es una Creo que No sé si es una isla O son varias islas No lo tengo claro Pero Kiribati Se escribe Bueno Mételo en Google Y lo vas a ver O en Perplex Sitio donde te dé la gana Bueno chavules Por aquí lo vamos a ir dejando Próximo día Empezamos aquí con la Copa América Vamos a ver que Pues a ver que ocurre Realmente A ver que que sucede Vamos a ver si nos lo podemos llevar Y vamos viendo Es que no hay más Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Vamos a ver si nos vemos Mételo en Google Gracias por ver el video.